Pasar desapercibido entre la gente, pero ser conocido tiene su ventaja. Se te abren las puertas, te tratan como de la familia. Si tú eres cliente de Móvilnet, queremos conocerte más. Te llamarán desde Móvilnet por tu nombre y apellido. Solo dile tus datos y participa por un viaje a Puerto Rico para ver mi concierto. Manuel. Manuel. Inverto.